El 24 de febrero de 2023 se cumplió un año de la acción bélica más grave después de la Segunda Guerra Mundial. El duro impacto de la invasión de Rusia a Ucrania ha dejado una profunda huella en las cadenas productivas globales y en algunos sectores industriales, pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos. Así es, Valeria. Usualmente quienes seguimos las noticias con algún grado de obsesión registramos eventos con frialdad. Son eventos noticiosos que no tendrían mayor trascendencia en nuestra cotidianidad y por ende los registro, los analizo y simplemente apago la televisión o la computadora, cierro la red social y adelante con la vida. Pero la invasión rusa de Ucrania ya hace un año fue diferente. Ciertamente arrancó como un evento noticioso más, hasta que el conflicto reveló que Rusia y Ucrania juegan un papel de vital importancia en la vida del mundo. Incluso minerales, gas, energía, materia prima y tanto más importante aún, alimentos como el maíz o trigo, provienen de esa parte del mundo. Acabando una terrible crisis sanitaria, resulta que la inflación mundial tuvo mucho que ver con esos desórdenes en la oferta y demanda, pero la guerra ha afectado tanto, igual o más, que la misma COVID-19. Las cadenas de suministro en materia prima han pasado por turbulencias raras veces vistas. Las democracias del oeste han mantenido un frente unido, con algunos vaivenes en los compromisos que la pequeña República Ucraniana requiere en materia de armamento e inteligencia para tener algún tipo de chance de ganar la guerra. Hasta China está involucrado con propuestas de planes de paz. La guerra en números es impactante, como todo evento bélico. El Producto Interno Bruto de Rusia se ha visto reducido en un 2%, pero, a pesar de las sanciones económicas impuestas, el cálculo de recuperación económica es notorio en este 2023. En Ucrania la historia es otra. La contracción del PIB se estima en un 35% al sumar los efectos de la pandemia, de la guerra, y de la tensión con Rusia, que data desde el 2014, cuando la península de Crimea fue tomada por Putin. El consumo de energía en Europa se ajustó a la baja en un 14% ante el benévolo invierno y la autorregulación que fue dictada por las limitaciones en las importaciones de gas licuado procedente de Rusia. Y como en toda guerra, siempre hay partes beneficiadas, pues algunas empresas en el sector de defensa y producción de armas han reportado sus mejores resultados en muchos años. Calculamos un crecimiento de 14%, específicamente en aquellas empresas con producción de armas en Europa, exclusivamente. Las agendas de ambos países están bastante claras y parece que tomaron un esfuerzo diplomático extraordinario e inédito para que el conflicto acabe. Mientras eso no ocurra, el mundo ya aprendió que estamos más que conectados y que las noticias de Ucrania nos afectan a todos. Los modelos de producción doméstica en materia prima están surgiendo con más fuerza ante la dependencia que la macro globalización creó durante tres décadas de conectividad mundial. No hay claridad en lo que viene más allá de la volatilidad en mercados locales e internacionales de materias primas. El mundo anhela la paz, tanto por lo conmovedor de las vidas que se pierden, como lo impactante en materia económica. Vuelvo contigo, Valeria. Gracias, Carlos, por este excelente análisis. Aún siguen las negociaciones sin lograr un acuerdo para poner fin a la invasión.